¿Cómo viste el encuentro? El encuentro fue la verdad una incógnita, así habíamos visto los resultados en los partidos anteriores de Pachuca. El torneo no se prestaba mucho para hacer el análisis de juegos, sin embargo es un equipo muy completo. Yo felicito al Pachuca porque fue el mejor equipo, fue superior y se merecen la victoria. O sea, más allá de eso es una gran lección para nosotras, esto apenas empieza, entonces solo se puede mejorar. ¿Cuál fue el mensaje para tus chicas antes de salir al vestidor? Pues que salieran a seguir haciendo lo que se venía haciendo porque habíamos logrado los objetivos de esa forma. Y más que nada, pues era eso, que no pensaran que se tendría que hacer algo totalmente diferente o algo nuevo. Lo que pasa es que sí hay una gran diferencia en el nivel de Pachuca y los demás equipos y los contra los que nos enfrentamos. ¿Conforme fue avanzando el torneo, imaginaste que llegarías a esta final? Sí, sí me lo imaginaba, de hecho era nuestro objetivo. Nosotros teníamos como objetivo ganar los partidos, quedar en primer lugar de grupo. Sabíamos que por el formato de competencia igual y no era necesariamente llegar a la final el resultado de lo deportivo, sino de la casualidad o de la suerte o lo que uno quiera porque había cosas que no estaban en nuestras manos. Sin embargo, pues lo que yo digo es que se alinearon las estrellas, se nos dio, llegamos a la final, nosotras enfocándonos en lo nuestro y esperando a ver qué pasará en los otros grupos. Así es, ¿y qué viene? ¿Qué viene para Tijuana? ¿Ahora qué hay que corregir? Porque evidentemente hay algo que reparar. No, claro. Yo creo que Pachuca acaba de establecer un parámetro para todos los clubes, qué es lo que se necesita para poder ser un equipo competitivo en esta liga. Y es en base a ello que ahora uno realmente tiene una idea mucho más realista, más clara de lo que se necesita en cuanto a perfil de jugadora, en cuanto a preparación técnico-táctico-físico, la psicológica definitivamente. ¿Qué sentimiento y qué emoción te transmite esta respuesta de la gente con el torneo? Yo siempre he sabido que hay una afición para el fútbol femenil. El fútbol femenil en México lleva décadas, desde la década de los 60s, los 70s. Hay gente que la ha apoyado, hay gente que la ha manejado, que la ha organizado. Y siempre ha habido afición. Nada más que siempre ha estado en el anonimato. Y también hay mucha gente que es gracias a esa gente que hoy día se da esto. Gente que se queda en el anonimato, pero la verdad es que no en el olvido. Hay mucha gente que yo puedo nombrar que se puso tiempo, dinero, esfuerzo para que pudiéramos nosotras jugar. Y bueno, es gracias a esa gente que también hoy día se da esto. Andrea, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.